Música Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, Dolce Leonela El día de hoy, pues como ya habrán leído en el título, hoy día va a ser como un día con nosotros Me acabo de bañar amigos, me acabo de bañar, me acabo de despertar Les vamos a compartir qué hacemos en nuestro día a día Te podría decir que este es mi primer videoblog que voy a compartir con ustedes Y espero que les guste, ¿no? Bueno, como les digo, mi canal no solo va a ser de recetas También va a ser pues de experiencias, story time No sé, consejos, de todo un poco, ¿no? Ahorita si no ven a Ramón es porque está durmiendo Lo voy a expectar para que, para alistarnos Porque tenemos que hacer unas cosas y bueno Bueno amigos, ya estoy cambiada Disculpen si me escuchan un poquito afónica Ramón también ya se despertó y te los voy a saludar Miren cómo estoy bronceada aquí Porque estuve cinco horas junto a Ramón para haciendo un papel En fin, ahorita voy a hacer el desayuno Y les voy a mostrar Luego ya me voy a maquillar porque yo siento que cuando voy a comer y maquillarme No sé, siento como que me voy despintando toda Es un flojo, tiene sueño ¿Tiene sueño, amor? No Qué pena porque hoy día van a ser un día con nosotros Uno se quiere ir a lavar Es como un bebé así, como un bebé Vean, este es su jabón de... Este jabón yo lo recomiendo para todas esas personas que sufren de cutis graso Y también si tienen granitos Este jabón es jabón de glicerina Yo antes la verdad no lo usaba Pero desde que veo que me ha ayudado bastante Lo uso todas las veces Y bueno, Ramón usa el normal Ramón usa el normal porque a él no le gusta el de glicerina Ya No, él no tiene granitos Acá a mí yo sí siempre he sufrido de granitos ¿Te acuerdas, amor, cuando me llené de granos? Eso fue horrible Luego más adelante les contaré por qué ¿No, amor? ¿Por qué fue? Dile, dile más o menos comímico Por la primitzona Ay, pensé que era por la mayonesa Mentiroso, oye, y entre mayonesas tú tragas el triple Ya, pero yo no sufro de granitos Bueno, sí sufro, me salió ¿Qué nota? Es como... es como normal A mí me parece normal Cambió a mí sí, me salió de él Aquí Recién me está pasando lo de los granitos Aquí Porque todo esto estaba lleno de granitos Toda esta parte aquí Bueno, acá es hormonal, me han dicho Acá es grasa Y acá, pues, estrés Pero... pero por la primitzona me llené horrible Y mi amiga Fabia y también Raquel Saben cómo fue Porque la llamé ya casi llorando ¿Te acuerdas, amor, cómo me veía el espejo? Sí ¿Qué parecía? No sé Otro ¡Oh! ¡Oh, es! ¡Ay, qué gracioso! ¿Te crees? Tengo que acomodar esto Porque el bebé, pues, no ayuda, amigos Ah, mentira, sí ayuda La cama sí ayuda Porque como es tan grande Y yo, pues, soy una pulga Mis brazos son de dinosaurio Rex Entiendo Bueno, ahora estoy haciendo el desayuno Yo a veces siento que estoy grabando una receta Bueno, amigos, ahora vamos a grabar Pero bueno Creo que el jugo lo voy a hacer al final Porque voy a hacer el jugo de tomate de árbol Aquí en la descripción te dejo la receta Excelente Y bueno, no quiero que se me... Como que se pone... Cuando lo dejas ahí esperando Tienes que volver a mezclarlo Pues así con cucharita Voy a hacer... Adivinen Quiero mostrarles esto Que está riquísimo Dice mi novio que uno de sus amigos Lo prepara Es un pan árabe Vean Ay, huele riquísimo Vean Qué rico Y esto me voy a comer hoy Es que ayer Ramón hizo shawarma Aquí les voy a mostrar Un video en que grabé mis historias de Instagram Y bueno, ahí lo van a ver Próximamente le vamos a enseñar esta receta Shawarma venezolano Aquí en mi canal, obviamente Estamos haciendo el desayuno Ramón está lavando su lechuga Me encanta como la lava Porque la lava con vinagre Así muy lindo Me gusta Me gusta Bueno, yo ahora voy a hacer Lo del pan Ya les mostramos como queda todo No, yo no me voy a comer Chau Chau Miren, eso va a desayunar Ramón Muy nutritivo, que pasa Y este yo ¿Qué te ríes, amor? Nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es nutritivo? Sí, sí, sí Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo a la mitad Como este, 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 como este Amor, mira qué rico se ve por dentro Vamos a sacarlo a la mitad ¡Suscríbete! Si eres nuevo por aquí no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, también de dejar un like y de compartir de ser posible. Tengo muchas recetas que te pueden gustar y te las voy a dejar en la cajita de descripción. Amigos, vean, me olvidé de mostrarles esto, me regaló mi papá en mi cumpleaños. También me regaló otras cositas más, pero bueno, vean, estos fueron uno de sus regalos de mi papita. Me encantaron, por cierto. Me los voy a poner, ya estoy lista, vamos a salir. Bueno, ya estoy lista, como pueden ver, ya me arreglé, todo, afuera está mi familia, voy a salir. Vamos a ir a un supermercado y pues ya les vamos a ir mostrando qué hacemos más o menos. Pero ya me arreglé, como pueden ver, ya estoy súper, ya estoy arreglada y reconocible y todo. Y reconocible. Ramón tan bien bueno. Y bueno, amigos, aquí ya estamos en el carro, ahí está Ramón, que quiso ir atrás. Bueno, estamos en el carro de mi cuñado y de mi hermana, ahí está mi mamá. Para los que ya la vieron, salió en la receta del pan francés. Y bueno, amigos, un rato despejando un poco la mente, ya que así nomás no salimos. Como pueden ver, no llevamos a los niños porque por este tema del virus no podemos. Ahí les estoy mostrando el collar que me regaló mi papá, que ya tengo puesto. Los aretes y el collar me encantaron y Ramón enviciado en su celular, como siempre. Aquí voy a aprovechar y mandarle un saludo muy, muy especial para mi amiga Fadia, una latina viviendo en Palestina. Les voy a dejar su canal en la cajita de descripción. Ella nos enseña mucho sobre la cultura de Palestina. Es una gran amiga, muy, muy especial para mí. La quiero mucho, gracias por siempre estar apoyándome y estar siempre para mi amiga, muchísimas gracias. También a mi amiga Raquel, una peruana en Turquía. Ella también es muy especial para mí, las quiero mucho a las dos. Las estimo bastante, gracias por siempre apoyarme y por desearme tantas cosas bonitas. Y aquí llegamos al supermercado TOTUS. Como verán, hay muchas de esas motos, si se han dado cuenta, por aquí, por donde vivo, hay muchas de esas motos. Ahí está mi hermana y mi cuñado. Estamos buscando dónde estacionar. Amigos, ya hemos llegado. Me voy a poner la mascarilla, ¿por qué no puedo estar sin mascarilla? Ahí va a bajar Ramón. Ahí estamos ingresando. Bueno, ahí está mi mamá y mi hermana. Aquí ya ingresamos y yo voy a ir a pedir permiso a un gerente o alguien, pues para poder grabar. Bueno, ya pedimos permiso para grabar y ya puedo grabar perfectamente. Así que, porque siempre es bueno pedir permiso para grabar aquí y demás. Vine para ver si podía sacar mi tarjeta, pero no puedo. Al parecer, porque hoy día domingo, hoy es domingo y no puedo sacar mi tarjeta CMR. Entonces, bueno, ¿saben? Me da un poquito de roche porque nunca he hecho esto, así de grabar y todo eso. Ahí al fondo está mi familia y mi novio está viendo chocolates. Estamos en la tienda Totus. Miren lo que vi por acá. Cobertura de chocolate, la ibérica. ¡Ay, qué rico! Y es una cobertura gruesísima, miren. Es súper gruesa. Pero miren nada más el precio, bueno, pero vale la pena. Vale la pena, de verdad. Y la blanca flor está más barata. 6.39, 6.40, pues. La harina preparada blanca flor. Sí, 4 soles la grano de oro, creo que decía. Aquí mi mamá está comprando su gelatina. Crema de avellanas, ¿quieres comprar? La que vende no me gusta, hay una ahí que me gusta. Ahí le da. ¡Ay, mira, amor! ¿Por qué no compramos así? Sí. Y bueno, amigos, ¡uy! No, 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 esto no se puede ver. ¡Ay, qué rico! Ahí vamos por la tilapia, ¿verdad? Queríamos ver la tilapia. Se me había antojado tilapia, pero mejor será para otro día. ¿Ah? ¿Sí? Está 11.49 y yo no pongo una bolsa. ¡Mira, Ramón! 11.99 con una bolsa de nave. 40. Hay que comprar, pues, ya. ¿Cuál es? Ay, perdón. Este es de carne, ¿verdad? ¡Ay, no, pero! Sí, pues, acá, atrás, creo que. Sí, pollo. Ay, no, es carne de nuevo. A ver, ¿qué es el precio? Sí, este es el precio. Y viene con eso de oferta. ¿Aún se cuáles de dinero? Vean, amigos, está de oferta. Amor, mira, si este es de... ¿Pero cuál es de pollo? A ver, mira. Sí, ¿no? Ve. ¿Qué es donde? Ya. Este está bien. ¿Qué es el pollo, dice, no? ¿Acá, dice? Acá. De res, dice, carne. ¿Usted quiere pollo? Ah, pollo, no. ¿Pollo? Acá, pues. Yo creo que este es de pollo. No, va a ser carne. Sí, pollo. ¿No creo? Ya. No. Dime. Voy a ir a ver lo de la crema Nutella. A ver, ¿cuál? Sácalo, pues, amor. ¿Cuál es? Y a ver. Porque es de avellana y coco. Bueno, ¿en cuánto está? Ay, ya. Ok, ya. Pero, ¿por qué no compras la de Toto, mejor? ¿Esta? Claro, está barata. Ah, es la de barca que yo compro y ya llevo, ¿no? Claro. No, y la del costado, te decía. La de 10.90, pues, la de... O la de esa que tienes en la mano. Creo que es igual. Solamente que la diferencia es la cantidad. Mejor, pues, más económico. Acá viene 300, acá viene 400. Y mira, acá dice que está 7.49, pero creo que es la de aquí, ¿verdad? Ah, sí, porque viene en doble color. Acá viene 200. Bueno, ¿cuál vas a llevar, entonces? ¿Llevaré igual a estar? Si tú quieres. ¿En Toto? La de Toto está barata, ¿no? Está económica. Sí, está 7.49, mira. ¿Cuál vas a llevar? Bueno, al final se decidió por la doble. Bueno. Ahorita vamos a alcanzar a mi mamá y a mi hermano. Es que nosotros vinimos aquí, más que nada, por... Amigos, como les decía, yo vine por mi tarjeta, pero no se puede. Así que ahora estoy comprando un par de cosas, nada más porque mi objetivo no era comprarlo. Pero lo que sea de oferta, pues voy a aprovecharlo. Y hay bastantes, así que bueno. Vamos calculando porque tenemos que comprar otras cosas. Y el señorito me sale que tiene por ahí platita guardada. Es un vivazo, es un vivazo. Ahí está mi mamá, ya la vimos ya, por ahí está. A ver si la pueden ver. Sabe, me da mucha. ¿Qué? Tú lo puedes comer con tu jugo y no te da gases y te ayuda bastante a la digestión también. Ah, qué chévere. Esa está cara. Esa es Ramón. Estamos combinados, ¿verdad? Sí. Vamos a pagar de una vez con este Ramón, con sus cositas. Bueno, yo también le saqué... Pues saqué con mi hermano unas cosas con tarjetas. Y bueno. Vamos a pagar pues con este activo, mucho mejor. Así que ya le sigo grabando. Ya pagamos. Ya nos vamos también. Estamos esperando a mi hermano. Ya pagamos nuestras cosas. Ahora ella va a pagar las suyas. Y bueno. Bueno amigos, aquí encontramos de oferta las camisas. Y aprovechamos en llevar un par. Obviamente son para varón. Mira qué chula amor. Sí, sí, sí. Ya. La voy a ayudar a buscar. La camisa que se compró Ramón. Ahorita la va a medir a ver si le da bien. Si le dio. Miren qué guapo. Miren qué sexy. Sí te da amor. Te queda bellísimo. Yo toda chiquita. Ya compramos. Las camisas estaban de oferta. Una oferta única. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Ya nos vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi hermana muy indexiza, amiga. Sí, bien. Cuidamos. Aquí ya estamos en el carro, rumbo a otro lugar, en donde no podemos grabar. Ramón y yo vamos a comprar unas cosas, pero lamentablemente no se puede grabar. Así que, bueno, ya nos veremos en la casa. Bueno, amigos, ya llegamos. Vean mi maquillaje, todo. Hace muchísimo calor. Ramón se compró unas cositas como bebé y probando. Pero ahorita les voy a mostrar. Lo que compré, bueno, un poquito. Les voy a mostrar un poco. Ten, tan bonita. Es de teflón, ¿verdad amor? Sí. Este es un plastiquito que viene, pero bueno, luego le saco. Y ya la necesitaba, me hacía falta, pues. Tengo que ir comprando ya mis cosas, amigos, para mí. También compré este de aquí para poner la torta, vean. Así. Y como yo hago tortas bastante grandes, bueno, esto da perfecto. Vean. Compré estos vasitos para decorar porque, bueno, ya se viene el santo de Ramón. Y, bueno, le voy a poner esas cositas también. Y compré. Este de aquí. Ay, no saben. Estaba súper, súper barato. Pero ya para qué les cuento el precio. Ya estaba más económico. No pude encontrarlo. Y me lo dieron a mitad de precio porque no tenía este de aquí. O sea, no venía el cosito de acá. Y yo sí lo tengo. Y no me funciona. Este ya no me funciona. Ya no me funciona. Bueno, sí me funciona, pero no tanto, pues. A cambio, este no puedo parar donde yo quiera, como yo quiera. Y este es el que también me regaló Ramón, que también lo utilizo bastante. Pero este es muchísimo mejor. Y ahora estoy muy feliz porque ya tengo otro. ¿Qué más compramos? Ah, ya. Y Ramón compró su rasuradora. Acá. Ahorita saca la prueba. Verlo. ¿Sácalo o pruebas, Ramón? Sí. Lo estoy armando. Ah, bueno, lo está armando. Ahorita le vamos a mostrar cómo funciona y todo. Compró estas galletas, compró la Nutella, compramos las hamburguesas que venían con la promoción de los nuggets. ¿Qué más compramos? Ah, bueno, compramos cosas también de uso personal y así. Me encanta porque ese palito ahora lo puedo agarrar así y puedo grabar. Lo puedo agarrar así y puedo grabar así normal. Y lo puedo parar también, les voy a mostrar. Vean, así se puede parar y ya. Está perfecto. ¿Ven? Así. Ahí yo posando, pues posando. Esta forma es, ¿ven? Así. Me encanta. Y yo tenía este, no le daba en el palo este que ya tenía y ahora con este le queda perfecto. Y así, puedo grabar así también y llevarlo para todos lados. Y me lo vendieron. Ay, no, a lo mejor, si quieren los precios yo les fijo. Pero más barato no me puedo costar. Y bueno, estoy feliz. También se puede mover esto. Para allá, para acá, para acá y así. Ya luego voy a comprar esa luz. También voy a ir comprando mis cosas poco a poco. Yo quiero comprar más que nada cosas para mi cocina, para mi uso personal y así. También ya quiero tener más cositas así para mi casa. Que bueno, ya les iré contando más adelante cómo es esto. Y así, ahorita me voy a lavar la cara. Tengo mucho calor. Estoy comiendo un chicle, qué vergüenza. Y bueno, voy a acomodar las cosas. Aquí mi mamá nos invitó a una rica carapultra. Bueno, amigos, por aquí ya terminamos de almorzar. Hace un ratito pues terminé de acomodar. Terminé de acomodar también las cositas que había comprado. Ramón ahorita está jugando. Lol, a él le encanta jugar eso. Y bueno, hasta que juega ahí. Ahí. Justo me estaba viendo ahorita un en vivo de Fabia. Le dije que ya ha regresado, que estaba haciendo mi primer piloto. Así que bueno, conocen a mi amiga Fabia. Aquí les voy a estar dejando la cajita de descripción de su canal. Ella es una latina viviendo en Palestina. La verdad que yo no sabía cómo era Palestina. Y gracias a ella pude ver que es muy, muy bonito, muy seguro, muy lindo. De verdad. Tienen que ver. Gracias a ella conocí más la religión musulmana. Que es muy hermosa. Es muy hermoso el Islam. Y bueno, ahora yo voy a hacer unas cositas. Voy a estar aquí revisando unos mensajitos, unos comentarios y así. Y ya después les grabo qué nos pasa. Vean, Ramón compró esta crema de avellanas. ¿Verdad? No me acuerdo cuánto estaba el precio. Aquí se los voy a poner. Ok. Bueno, ese precio. Vean, dice que está riquísimo. Riquichichichimo. No tiene nada que enviarle a la Nutella. Dice alguien que le encanta la Nutella. Así que ya saben, ¿eh? Y yo sé, se marca todo, así que está bueno. Ese sí, doble. Qué rico. Ahorita lo voy a probar yo. Y el taperecito queda para ti, miren. Es de vidrio. Es de vidrio, vean. Es de vidrio, ¿verdad? Miren, es de vidrio. Es como un piris. Esto queda para mí, esto queda para mí. ¿Qué pasa? Hay que ahorrar, hay que guardar. Aquí puedo guardar mi azipanca, mi azemarilla. Y bueno. Amigos, dormimos un ratito. El jugó. Ahorita lo que vamos a hacer es ver... ¿Cómo se llama esta película? Juego perverso. Así que, bueno. Ya les contamos qué tal estaba. Bueno, amigos. Hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Yo la verdad estoy cansada. Voy a descansar. Ramón también está cansado. Ya él está descansando. Y ya será hasta un próximo vlog. No sé. Como les digo. Mi canal no solamente se trata de recetas. Se trata de Storytine. De Taj. De todo un poco. Bueno, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Como les digo. Ya nos veremos en una próxima receta. Un próximo video. No sé. Yo espero que les haya gustado mucho este videovlog. Compartiendo un día con nosotros. Y ya nos veremos en un próximo video. Bye. Chau.